¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en lo que estén haciendo y que lo pasen súper bien hoy y que todos sus proyectos, todos sean un éxito, ¿ok? Hoy día vamos a hablar de algo bien heavy en todas estas cosas que estamos haciendo aquí para ustedes. Le hago una pregunta. ¿Perdonarías tú una infidelidad a tu pareja? ¿Perdonarías? Yo pienso, yo, personal, es difícil. Es que me pongo en ese lugar y es difícil para mí perdonar una infidelidad, o sea, de mi pareja. Yo creo que no lo perdonaría porque en mí, si tu pareja se fija en otra persona, quiere decir que ya no hay amor en la pareja. No hay amor porque algunas personas o algunas estadísticas, bueno, yo no le hago caso mucho a las estadísticas porque eso no es el 100%, cuando una mujer se fija en un hombre es porque sí, 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 es factible que ya no está enamorado de su marido. Y cuando se fija en alguien quiere decir que hay, que ya tiene un sentimiento por alguien, la mujer, y ya no tiene sentimiento hacia su marido. ¿Me entiendes? El hombre es distinto. El hombre puede ser por un, porque, es que esa palabra es muy fuerte para decirla, porque se le antojó, porque le miró más corta la falda, porque le gustó algo, qué sé yo, por alguna tontera o por alguna cosa, ¿me entiendes? Porque el hombre sí puede seguir queriendo a la esposa, pero si se fija en alguien por leseo, yo no perdonaría esa infidelidad, yo no lo haría, yo no lo aceptaría eso, ¿me entiendes? Porque ya el hombre te va a hacer infiel y lo va a hacer por no algo tan fuerte como la mujer, o sea, porque cuando uno ya no quiere a la persona, no quiere al marido, uno ya tiene sentimientos por otra persona, nosotros somos más fuerte en ese sentido. Bueno, hay hombres y hay otros hombres que sí, o sea, dejan de amar a la mujer y ya se buscan a otra persona y ya, porque no son felices. O simplemente hay parejas también que suelen estar juntas por costumbre, ¿me entiendes? Porque ya han pasado tantos años, porque ya tienen hijos, porque ya tienen un estatus económico bueno, entonces el hombre dice, bueno, yo prefiero quedarme aquí porque estoy bien entre paréntesis y no estaré enamorado, ya no es lo mismo que antes, pero prefiero estar así y tengo mis cosas por fuera. Eso es lo que dice el hombre. Pero la mujer somos distintas. La mujer, cuando ya no estamos enamorados, cuando ya no hay esos detalles del uno hacia el otro, ya nos fijamos en otra persona y ya queremos terminar la relación. Nosotros somos más así, se termina, ya no hay amor, se termina, se termina. El hombre no, el hombre es más, ahí le gusta estar bien en casa, pero tener algo por fuera y eso yo no lo, no está en mis, en mi mente esas cosas por mí. No sé, a lo mejor otras mujeres es distinto, piensan distinto que yo, que eso es lo bueno, porque si todos pensáramos lo mismo, o sea, qué vida tan aburría, ¿me entiendes tú? Entonces es bueno pensar diferente. Pero no, o sea, yo siempre he dicho, si el hombre no está a gusto en casa, si no tiene ya lo que necesita, entonces es mejor hablarlo. Es mejor hablarlo, mira, te llama a terreno, como digo yo, te llaman a terreno y ya mira, pasa esto, 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 y esto es lo más fundamental para mí. Es mejor que lo sepamos de una vez por ellos, a que siempre la mujer es la última que lo sabe. Y no lo sabe por el marido, sino por chismes y por cosas así. Pero yo, chicas, yo, chicos, yo no perdonaría una infidelidad. Si ya no me quieres, ya esto, esto, ya pam, pam, vino, vino, se abren las puertas, las puertas son bien anchas y chao. Claro, uno sufre, pero tampoco va a sufrir toda la vida. ¡Hello! Obviamente. Todo pasa en esta vida, todo pasa. Todo es un proceso, todo pasa. Estaremos unos, bueno, las mujeres somos más de un duelo más largo. Los hombres se separan mañana y al otro día tienen otra. O sea, nosotros no, las mujeres, o sea, depende, depende de la mujer. O sea, también estamos hablando de eso, porque hay algunas mujeres que también hacen lo mismo. Pero yo no, y hay algunas mujeres que tampoco no. Es un proceso de años. Ya a los tres años, dos años, uno ya está bien, ¿no? Para tener otra relación. Eso es lo que yo digo por mí. Como te digo, hay mujeres que no, mujeres que les cuesta menos, hay otras que les cuesta más, hay otras que les cuesta un poquito más. Yo soy de la larga más distancia que me cuesta más. Como ya, ya pasé ese procedimiento, dijera. Entonces, no, a mí me costó muchísimo. Pero todo pasa, todo pasa. Y uno dice después, mira, ¿qué es acostar con una persona que no me quiere, que quiere a otra persona? O sea, que luego, o sea, igual uno le va a doler que el duelo, que estén todas estas cuestiones, pero que en el tiempo todo pasa y todo se cura. ¿Me entiendes? Y también es otra cosa. Tú no puedes estar con tu pareja si no te ama por los hijos. No se puede. Ni por los hijos. Porque los hijos crecen, se van, tienen sus familias, y uno no se va a quedar con el cacho en casa, que no te quiere y estarlo viendo. Pues no, si no te quieren, tú no puedes estar con tu marido por los hijos. Ay, no, que voy a estar a él, lo voy a soportar por los hijos. No, nada que ver. O sea, es lo que yo pienso. No, yo no. Yo no haría eso. ¿Por qué? Porque si tu marido te dice que no te quiere y está contigo por lo que dirán o por lo que tenemos un estatus económico, o porque aquí estoy, aquí tengo, puedo llegar a dormir, me tienen todo y por fuera tengo. No. O sea, yo, next. Next, next, esa parte. O sea, ni por los hijos. Porque los hijos, como les estoy diciendo, crecen, tienen su vida, se van, tienen su familia, tienen su hijo, y algunos se acuerdan de los padres y algunos no. Entonces, yo no sacrificaría estar con una persona que no me quiere por los hijos. No. Mejor prefiero estar sola con los hijos y que hagan su vida y qué sé yo. Pero uno siempre sale adelante como mujer. Somos bien todas luchonas y aquí no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa el peso, no importa si eres feo o bonita, no importa nada. O sea, aquí tú tienes que darte tu lado, dijera, tienes que darte tu valor. ¿Me entiendes? Porque ya cuando no resultan las cosas y andar rogando, eso es lo peor. O sea, mujer rogona, mujer fastidiosa. Así de simple. Así de simple. O sea, yo ya con todo lo que me ha pasado, con todo lo que he visto, ya nada. Yo como que estoy preparada para todo. Estoy preparada para todo. Pero hay algunas mujeres sí que he conocido que no, o sea, está bien, todas las personas no, las mujeres no somos iguales. Pero hay que pensar bien las cosas, chiquillas. Y tanto el hombre como la mujer. La mujer también. O sea, la mujer si no está, pasan los años y si no hay ese detalle y si no hubo que la florcita, que hay que regar la florcita, si no hubo eso, entonces es obvio que el matrimonio se va a ir apagando poco a poco. Es obvio. Entonces, si no hay eso, la mujer también tiene que ser sincera. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no te amo. Mira, que no regaste la plantita, que esto, que el otro, y llegó otra persona y esto, y también. O sea, también, o sea, también tienes el mismo derecho del hombre de que hablen contigo. También la mujer tiene el mismo derecho. Así pienso yo. Pero, yo sé que en este mundo hay no todas las mujeres pensamos iguales, no todos los hombres son iguales y viceversa, o sea, pero yo soy de ese lado, de ese lado. Bien, bien franca. Si no te gusta algo, sea hombre, sea mujer, pam, pam, vino, vino, pa, listo. Ni por lo económico yo me quedaría con un hombre, ni por los hijos me quedaría yo aferrada a un hombre que no me quiere, ni por nada. o sea, uno vino a este mundo solo y se tiene que ir solo y toda la cosa. O sea, aquí las cosas son bien simples y tampoco, yo sé que a algunas mujeres y a algunos hombres le cuesta en este tema, sufren demasiado. Yo no te voy a decir que también no sufrí porque también es un duelo todo, pero hay que tener las cosas bien claritas y solucionarlas porque el tiempo pasa, chiquillo, el tiempo pasa y no sé, no hay que perder el tiempo en nada porque en abrir el cerrar de ojos yo hace no sé cuántos añitos ya tenía 20, 25 y ahora mira, o sea, yo digo, ¿y qué ha pasado todo ese tiempo? ¿por qué perdí tanto tiempo allá? o sea, uno después analiza todas esas cosas, chicos y chicas. Así que, déjenme mensajitos, déjenme, yo sé que esto da para hablar más, si ustedes quieren que toque más profundamente este tema con alguna invitada que vamos a tener dentro de esta semana o la otra, le pegamos otra repasada al tema y me dejan sus comentarios ahí. Yo trato de hacer estos videos con mucho cariño, no soy una experta en todos los temas que estamos tratando, pero soy una mujer común y corriente, como la chica en casa, como la señora que está en oficina, como la señora que está en la casa, soy una persona común y corriente que les pasan las cosas que a todos les pasan, no más que a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos y aquí estamos. Sigan, comparten los videos, chiquillos, comparten los videos, chiquillas, denle el link, la manito arriba, dejen sus comentarios si les gusta y le mando un besito, besito y pásenlo bien y disfruten la vida y sonrían. Coloquen musiquita, como le digo, la mañana es ella, levantarse con buen ánimo y yo estoy un poquito mejor, le digo, parece que se nota en la voz, ¿verdad? Le mando muchos besitos y gracias por todos los comentarios lindos que me han dejado, por las buenas vibras, que les gustan mis videos y qué sé yo. A Claudita, a todos, le mando besito a Ale, a todo, a Gaviota, a todos las gente que le ha gustado lo que estoy haciendo, ¿ok? Besito. Bye, mi niño.